Sabe su voz, imponiendo estilo al hacer radio, tú ya lo conoces, ¿Quién es ese guapo? Solo soy yo, Johnny LJR Puebla es referente turístico nacional e internacional, gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos, como el Partido de Preparación de la Selección Mexicana, Carreras Nazca, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El Palenque Feria Tlaxcala 2024 presenta Sábado 9 de noviembre. Banda MS 20 de boletos en la boletera. TopTicket.com.mx Galerías Tlaxcala Y Restaurante Los Portales Del C le invita En Cinco Radio, vivimos contigo nuestras tradiciones. Miércoles 30 de octubre, acompáñanos en el Carnaval Sendero Almiclán, donde participaremos con un carro alegórico recorriendo las calles de San Andrés Cholula. Al finalizar, te esperamos en el Parque Intermunicipal para disfrutar de Fusión Cumbé. Ahora que ya estás aquí, daré mi vida sin pensar y lo... Comparte con nosotros la celebración del Día de Muertos. Tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Presentado por Cristo Rey Velatorios. Asegura la tranquilidad de tus seres queridos, resolviendo hoy una necesidad del mañana. Conoce nuestros planes de previsión. Cristo Rey Velatorios. 22 22 40 90 40. Como dice el refrán, el muerto a la sepultura y el vivo anda sin cobertura. Así que tienes un celular, pero sin señal. Mejor cámbiate a Delcel 5G con tu mismo número y aprovecha esta súper promoción en la mejor red con la mayor cobertura. Recarga 150 pesos y recibe 500. Con redes sociales ilimitadas y más gigas de regalo. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Delcel.com. Ya abrimos Liverpool Express Downtown Puebla, donde puedes realizar tus compras físicas o a través de nuestro catálogo extendido. Con todos los envíos gratis. Además, hacerte evoluciones, recoger tus compras en línea y más. Visítanos en Plaza Downtown. Liverpool Express es parte de mi vida. Hoy estaremos dando el primer paso para lo que será una transformación profunda de toda una ciudad. Vamos a construir una capital en vanguardia. Creceremos como nunca antes. Prepara tus alas. Gobierno de la ciudad. Puebla. La capital imparable. Ahora en todos nuestros paquetes Infinitum, Netflix va por nuestra cuenta durante seis meses por el mismo precio. Infinitum, la mayor red nacional de fibra óptica con la mejor calidad. Y el equipo más capacitado de técnicos en telecomunicaciones. Contrata en Telmex.com o en centros de atención Telmex. Infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en Telmex.com. En Chetragui, llevarte más, cuesta menos. Pierna y muslo de pollo congelado corte americano 24.90 kilo. Del veintinueve al treinta y uno de octubre. Tu embarazo es único y merece lo mejor. Con Lumine App, descarga la app. Escoge a tu doctor. Agenda tu cita. Cuidarte nunca fue tan accesible. Lumine App. Una app, una comunidad. En el centro de Mérida, hay un espacio para disfrutar con atractivos para toda la familia. El Parque La Plancha, con bici ruta y parque de patinaje. Fuente interactiva, áreas deportivas e infantiles, gastronomía y hasta un espacio para tu mascota. Parque La Plancha. Juega, explora y disfruta. Si te envían dinero del extranjero, que sea por Oxxo. Cobra hasta cuatro mil pesos y cinco misiones. Con el mejor horario, de seis de la mañana a diez de la noche. Todos los días del año. Más rápido y más fácil. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Las remesas las operas Servicios Comerciales Oxxo SADCB. Transmisor de dinero registrado ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con número de registro veintiuno y ochocientos noventa y siete. Desde diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno y renovado diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés. La salud de las poblanas es nuestra prioridad. En octubre intensificamos los servicios de salud para prevenir el cáncer de mama con programas como exploración clínica para mujeres de veinticinco a treinta y nueve años, mastografías para mujeres de cuarenta a sesenta y nueve años y consultas de orientación y atención médica gratuita. Recuerda que la detección y tratamiento a tiempo puede salvar tu vida. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Celebra con la Ibero Puebla y Los Ángeles Azules cuarenta años de historias entrañables. Vive una noche mágica este nueve de noviembre a las veinte horas en el campo de béisbol de la Ibero Puebla. Con Yair como artista invitado y un show espectacular de Pati Cantú. Es un concierto con causa abierto a todo el público. Los recursos serán destinados al Fondo Educativo Impulso Ibero. Adquiere ya tus boletos en Boleto Móvil. City Baramex y Super Boletos presentan. Llega por primera vez a Puebla. El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo. Era de dinosaurio. Era de dinosaurio. Un espectáculo que te sorprenderá. Dinosaurios animatrónicos de más de ocho metros de altura. Inicia viernes ocho de noviembre. Instalado frente a Plaza San Pedro. Corta temporada. De venta en Super Boletos y taquilla del espectáculo. Ciudad Universitaria II es un centro académico que transforma el conocimiento científico. Contribuye con tecnologías limpias a la preservación de recursos hídricos y al desarrollo respetuoso del medio ambiente. Además, vincula a la universidad con los sectores industrial y productivo del país. ¡Vamos juntos! Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si hay reunión, ve a Oxxo. Llévate un doce paco, doce latas de corona extra o victoria de trescientos cincuenta y cinco mililitros por doscientos diez pesos. Además, un doce paco, doce latas de modelo especial de trescientos cincuenta y cinco mililitros por doscientos cuarenta pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el treinta de octubre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Ven a Gran Bodega y encuentra todo para tu ofrenda con las mejores ofertas desde siempre. ¡Llévate! Camote morado, el kilo treinta y siete cincuenta. Caña de azúcar, el kilo diecinueve cincuenta. Vigencia el treinta de octubre. En Gran Bodega siempre ahorro. Somos dueños del aire y nadie nos detiene porque dominamos el cuadrante. Somos, somos, la cruzera ochenta y nueve punto tres. Dominando. Llega la obra musical interactiva que Puebla esperaba. La leyenda de la Nahuala. Celebrando dieciocho años de historia. Dos de noviembre, Auditorio Metropolitano. Funciones tres y cinco treinta de la tarde. Compra tus boletos en superboletos.com y taquillas del auditorio. La leyenda de la Nahuala. El musical completamente en vivo. Con una inversión histórica para dignificar la infraestructura educativa en todos los niveles, Puebla trasciende. Cumplimos con estas y las próximas generaciones de estudiantes de los centros escolares de todo el estado. Hoy disfrutan de canchas deportivas, pistas de atletismo, aulas modernas y techados que contribuyen a su aprendizaje. Intervenimos escuelas como nunca antes. Al construir un futuro con educación de calidad, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Desde lo más alto, columpiándose en el rating. Controlando el aire desde cabina. El JR por la grupera 89.3. Mis amigos de la grupera, ya son las cinco de la tarde con 53 horas.